independencia es un rasgo de la personalidad necesario para la autoeducación es la capacidad de comprender formular y realizar tareas según su propia iniciativa y sin ayuda de nadie invención es la capacidad de resolución eficaz en concordancia con la disposición de recursos implica abstracción análisis y síntesis la inventiva no se puede enseñar aunque se puede aprender la inventiva hay que buscarla en sí mismo para desarrollar habilidades de pensamiento y personalidad elaboración es la capacidad del individuo para formalizar las ideas para planear desarrollar y ejecutar los proyectos la importancia de la elaboración radica en su incidencia determinante en la transformación de la naturaleza que contribuye a la realización de las ideas visita nuestra página erlan.mx 2 2 Gracias.